hola a todos y bienvenidos de vuelta a uno del canal estamos aquí una vez más en un resumen mensual en este caso tocaría el del mes de mayo y justo me trabado en las otras introducciones que había empezado diciendo el mes de marzo una vez dije abrir este o cuando iba a decir un mes como que me trababa y tal así que espero que ya no pase bien bien aquí estamos en el resumen mensual este ya dije dos veces bien no sé por qué pongo esto por aquí ok este en el resumen mensual del mes de marzo y planes para el mes de abril creo este dije que no se tenía varios planes definidos pero al final no cumplí ninguno así que creo que en el resumen mensual del mes de abril para empezar el mes de mayo dije que no iba a tener ningún plan y que iba a hacer pues las cosas así tal y como salían a andurra prácticamente o sea improvisar en cuanto a vídeos y tal y la verdad pues me fue bien más o menos este ok debería bajar por aquí así que que me gustó más este modo porque también subí dos gameplays que no tenía realmente contemplados de subidos gameplays que no tenía pues ya que no tenía definido que los iba a subir y que la verdad me gustaron mucho este sobre todo si yo y aunque también me gustó mucho dragons and tyrants y no más tengo que comprar un dlc para para seguirlo jugando y tal y seguramente no vayan a ser como el gameplay que se llamaba champions of random que es un juego tipo mm o rpg que es que la verdad todos los juegos que yo he jugado a mm o rpg pues me han gustado bastante por eso más que nada no lo subido no además también dije que iba a investigar algo y realmente pues no lo investigue así que bueno quizás un día lo suba no sé también me hace falta subir este el segundo capítulo de supervivencia cúbica con álvaro y de hecho lo dije creo que en el resumen mensual del mes pasado y todavía no lo hago así que estos son planes que seguramente no vaya a cumplir vale en este mes tuve dos o tres veces el mismo problema en el que éste se ha subido un vídeo y se subía pues en el tiempo en el que este tengo costumbre a que se suban no sé una hora dos horas tres horas lo que pasa es que youtube tardaba mucho en procesarlo así que el vídeo se publicaba dos días después entonces lo que hacía es este lo hice dos o tres veces pero hacer un mini blog o una mini noticia donde decía que ya estaba subido el vídeo sólo que no se publica todavía y que este pues me iba a esperar hasta que youtube lo publicara en un caso lo publicó dos días después y en un caso publicó como siete minutos después de que lo había publicado no sé que lo había publicado en twitter que iba a subir otro vídeo así que ese día pues prácticamente tuve dos vídeos pero no importa cuenta como este y con waka island waka island este no hecho el siguiente también los revisados de mapas y este me me gustó mucho el revisado de este de lucky blogs epic race si es verdad sí ok le hice un revisado al juego que se llama dragons and tyrants o sea un revisado más que nada en el sim y después un tiempo después subir el gameplay aquí vamos a estar en 2.0 y tal este la verdad me encantó me encantó bastante ok también me gustó mucho el minijuego este de pan para la versión de minecraft 1.8 punto 3 este no necesita ningún pack de texturas o sea el este el juego lo cambia con bloques de comandos y tal hay más revisados de mapas y tal este juego sirvo y di que este la verdad me encantó me encantó de hecho me estaba resistiendo mucho porque he estado queriendo jugar pero no porque dije que iba a jugar o sea iba a grabar iba a jugar prácticamente todo lo que grababa todo lo que grabara o sea este fuera de cámara no voy a jugar o quizás jugué pero otra partida no la misma partida que estoy grabando y tal y pues prácticamente eso fue todo o sea sólo hubo dos gameplays distintos y este los revisados de mapas y los revisados de gameplays que ya tengo acostumbrado y las noticias de que no iba a poder subir vídeo este y planes para el mes de junio realmente no tengo porque quiero que siga así o sea que sin planes este suba un un gameplay y tal y que la verdad me guste y y que así no sienta la necesidad de tener que hacer un revisado o tener que jugar como dije en el caso de champions de arena pues prácticamente esto es todo pensé que el resumen me solía ser más largo y tal pero bueno también bueno cabe destacar desde hace como un año un año con seis meses vale justo me acaban de interrumpir como ya lo había dicho en este un episodio de creo que fue de mundo patuno este si si fuera por mí no tendría familia o sea la sacaría de mi casa y tal para que no me interrumpan bien de qué estaba hablando si justo desde hace como un año con seis meses estoy en una comunidad o sea en un grupo de youtube que se llama youtubers de tijuana y la verdad no me he involucrado mucho pero últimamente me estaba involucrando mal este me estaba involucrando más dije mal y hacemos a la comunidad quizás suba algún blog y tal sobre ello no sé no quiero planear nada bien este a ver qué más o si quiero presentarles a la señora botas esta mantarraya la acabo de comprar hoy es que este yo tengo acostumbrado todos los lunes ir a ir al mercado que se pone enfrente de mi casa que se pone todos los lunes este a desayunar hot cakes y tal y aproveché y la compré que la verdad está bastante genial mira como mola que tal ok y de paso justo cuando había salido después de terminar de desayunar que se encontró una amiga que hacía mucho que no veía que se llama arlington el nombre es un poco extraño es que yo le digo bueno todo mundo le dice algunas personas le dicen arlid pero es porque se llama arlington diana y tal este vi vi otro otro peluche que también me gustó lo que pasa es que yo tengo una política exclusiva de sólo un peluche por por salida porque es que sé que si un día compró dos o sea aunque el otro esté muy barato sea una oferta sé que si un día compró dos y tal este pues me van a entrar así como las ganas de comprar el tercero y cuarto y así que sólo compré este y el otro que vi ella lo compró este está bien compró y este pues vino a mi casa y me dijo que era para mí así que el señor furia se queda conmigo porque le digo señora botas bueno pues porque con este la piel de mantarraya se hacen botas así como le digo señora jabona a la señora ballena y pues este tipo es de ese señor furia porque siempre está molesto y la verdad también me gusta mucho es que está súper suavecito aunque me gusta más este la señora botas y me dijo de hecho me que le tenemos que le gustaría que le enviara un saludo así que justo se lo mando y tal este muy muy buena chica lo compró y después llegamos y me dijo no no es para ti y además ella tiene una receta extraña de este que hace con chocorroles este unos unos bocadillos y tal que los junta con jalea que de hecho aquí tengo un poco la verdad está bastante genial porque es chocolate y jalea o sea compra los panecillos y los junta con jalea y como una comida extraña pero muy buena así que mola ok también quería enseñarles este de la vista trasera del este de mi botátil bueno si pongo esto así bueno se enfoca creo que es por la iluminación bueno pero se ve que es de los vendedores y tal la verdad mola bastante bien pues no más este eso no más lo quería presumir y tal bien esto sería todo este nos vemos en el siguiente gameplay ayer grabé tres gameplays así que seguramente mañana sube el otro no más lo que pasa es que justo ahí se me olvidó que debía hacer el resumen mensual así que lo estoy subiendo en junio bien si eso sería todo y nos vemos pues en el siguiente gameplay haber revisado noticia o blog espero que el blog no hasta la próxima adiós